Onda, la superestación presenta Arroz con mango es el flow Arroz con mango Buenos días, esto es Arroz con mango, les habla Diego Allenilla me acompaña Leo Aldana, hoy es viernes 10 de la mañana y los estaremos acompañando en las próximas dos horas ¿Qué tal Leo? Bien, Diego, les voy a contar que jamás me imaginé que yo pudiese transmitir un programa de radio desde la hamaca de mi casa Imagínate tú la comodidad con la que estoy ahorita Nada más en tiempo de cuarentena Sí, pero feliz, contento ¿Qué tal todas las personas que nos están escuchando en este momento? Bienvenido a este Arroz con mango a través de donde la superestación lo vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía Llegó el viernes, este fin de semana es el Día de las Madres ¿Podría ser un Día de las Madres? ¿Algo particular? Yo acostumbro viajar a Barquisimeto, este fin de semana no voy a poder viajar pero bueno, tenemos mucha información para compartir con todas las personas que nos están escuchando y quisiéramos dedicarle este programa a todas las madres Bueno Leo, esto es Arroz con mango, Diego Ballenilla, Leo Aldana y no se aparten que venimos con más ¡Era, deberíamos hacer programa siempre en hamaca! ¡Ya venimos! Arroz con mango se escucha desde casa Por Onda, la superestación Nosotros continuamos con más este programa que se llama Arroz con mango se transmite a través de Onda, la superestación y tenemos esta sección que se llama Viajar en Español es una especie de homenaje que le hacemos a mi programa de los fines de semana pero el viaje que hacemos es virtual y hoy tenemos noticias que a mí me encantan Mira esta, Diego, que está por acá está relacionada con Tom Cruise Estás al tanto del nuevo proyecto en el que él anda ahorita para ir al espacio a hacer su próxima película ya La verdad es que no tengo idea, cuéntame Bueno, mira esto, dice Tom Cruise rodará la primera película en el espacio con la ayuda de SpaceX y la NASA Dice, según medios especializados en cine Deadline, Tom Cruise y Elon Musk a través de su empresa SpaceX están trabajando en un proyecto con la NASA para impulsar la primera película de ficción narrativa que se filmará en el espacio exterior Entonces Tom Cruise anda en una llamadera ahí para que yo trabaje en la película y bueno, no hemos llegado todavía a negociaciones Porque además, ya él tiene el protagonista ¿Adivina quién va a ser el protagonista? ¿Quién será? El mismo Tom Cruise Se paga, se ha vuelto Poco se sabe, ¿no? Del proyecto, pero sí se sabe que Tom Cruise va a ser el protagonista El proyecto se encuentra apenas en las primeras etapas de desarrollo Sin embargo, el próximo 27 de mayo Realizará su primer vuelo tripulado hacia el espacio desde el suelo norteamericano Ahora que dice Desde SpaceX ven el turismo espacial Entonces me agrada esto porque la noticia nos lleva desde el entretenimiento a también una manera de desarrollar la industria del turismo Dice Ven el turismo espacial como algo viable y para finales del 2021 o mediados del 2022 esperan comenzar los viajes privados Tom Cruise espera lograr los apoyos necesarios para iniciar uno de los proyectos más ambiciosos y llamativos entre los que se ha embarcado Quiere decir que de aquí a unos años nosotros como viajeros Diego, que nos lo pasamos en esta onda de los viajes podríamos tener como destino viajar al espacio Quién sabe, quién sabe Ojalá Bueno, buena noticia Leo comienza a llegar buenas noticias de países que se van recuperando poco a poco de la pandemia y tenemos el caso de Nueva Zelanda que registra cero nuevos casos de coronavirus por primera vez desde mediados de marzo El pasado lunes Nueva Zelanda no registró casos nuevos de coronavirus por primera vez desde el 16 de marzo y después de que la Nación del Pacífico pusiera fin a un estricto confinamiento que parece haber contenido el brote Ojalá sea así El pasado martes Nueva Zelanda Nueva Zelanda terminó con un estricto confinamiento que había forzado el cierre de oficinas escuelas centros comerciales restaurantes parques infantiles al igual que el resto del mundo Sin embargo varias medidas de aislamiento siguen vigentes con millones de ciudadanos trabajando desde sus casas estudiantes y estudiantes universitarios en sus casas también estudiantes de colegio también desde sus casas y alguna que otra actividad económica que se ha ido reanudando El director general de salud Ashley Bloomfield advirtió que los ciudadanos deben continuar con las medidas de distanciamiento para asegurar que el virus no regrese El número total de casos confirmados en Nueva Zelanda es un poquito más de 1100 Entonces bueno una buena noticia saber que otros países se vienen recuperando Mira de Nueva Zelanda Diego con esta noticia que yo tengo nos vamos a Suecia pero antes de compartir esta noticia yo te voy a preguntar ¿Cuál es una de las cosas más chéveres de ir a un restaurante? Para mí el ambiente o sea comer bien y además el ambiente estar con gente encontrarte con gente ir con amigos Pero mira esto en Suecia están creando un proyecto de un restaurante que tiene una sola mesa una sola silla y el pedido a los comensales les va a llegar a través de una cuerda en la que van a poder recibir sus pedidos Escucha esto Crean un restaurante en Suecia que está formado solo para una silla y para una persona O sea una sola mesa A ver el chef sueco que se llama Rasmus Persson espero que mi sueco esté a la altura del compromiso no sé si se pronuncia así y su mujer Linda Carson han decidido abrir un nuevo restaurante exterior que tiene la capacidad para una sola persona lo han llamado mesa para uno si la comida rica chévere pero del resto me parece aburridísimo está ubicado en el medio de un campo cerca de la ciudad de Franz Sauter una mesa y una silla en el medio del campo de verano en Suecia mesa para uno se llama es una experiencia para vivir en solitario ya que es uno de los restaurantes más seguros frente al coronavirus en todo el mundo dice el restaurante consiste en una mesa y una silla en el exterior y los responsables el mismo mandan la comida hasta el comensal a través de una cesta que se desliza por una cuerda para evitar cualquier tipo de contagio tú sabes lo que es bueno ese puede ser el restaurante más seguro del mundo pero el más aburrido la verdad es que pasa no me interesa no y hablemos de lo rentable o sea qué tan rentable puede ser un restaurante que atiende una sola mesa porque casi siempre los restaurantes tienen un periodo de tiempo para atender a los clientes por lo menos en Nueva York hay restaurantes que dicen ok el tiempo de duración que cada cliente puede tener en la mesa son dos horas entonces si ellos los miden también con tiempos creo que podría no ser muy rentable pero bueno no burrísimo burrísimo estoy en Nueva Zelanda Leo pasamos para Suecia y ahora caemos en España con la siguiente noticia y es que una empresa turística española es la primera en el mundo por cierto con una certificación COVID-free excelencia turística se llama la compañía ha implementado la primera certificación hotelera COVID-free para el sector turístico mundial en colaboración con la Organización Mundial de Turismo y la Organización Mundial de la Salud COVID-free certificado turístico global de excelencia turística así se llama la iniciativa creada por esta empresa española que requiere la adopción y revisión de medidas y protocolos higiene control prevención seguridad alimentaria y la propiedad adecuación de destinos y espacios de movilidad además de la formación necesaria para profesionales del sector el director de esta empresa que se llama Javier del Pino explica que hace más o menos un mes y medio excelencia turística trabaja con la Organización Mundial de la Salud para implementar este certificado global COVID-free para el sector turístico mundial ¿qué tal? Mira, buenísimo a mí me sorprenden todas las medidas que están tomando en la industria del turismo porque creo que es uno de los gremios más afectados sin embargo he visto ya que en España también están desarrollando proyectos en algunos restaurantes para que prácticamente un mesonero no tenga ni siquiera que atenderlos entonces están creando en la entrada unas una especie de aparatos que tienen oxígeno oxígeno perdón de no sé qué cosa y eso hace que las personas conduentes se limpien y se desinfecten tienen un código de barra para que las personas en lo que lleguen coloquen el teléfono celular y puedan descargar el menú de esa manera se evita que haya contacto y en restaurantes y en perdón en en hoteles también han tomado muchísimas medidas vamos a tratar de llevarle seguimiento a ambos nos interesa mucho todo lo que pasa con la industria del turismo miren vamos a una pausa les aseguramos que la próxima parte tenemos cosas muy chéveres para compartir con todos ustedes así que quédense con nosotros que ya venimos con más de este Arroz con Mango Arroz con Mango se escucha desde casa por Onda la superestación esto es Arroz con Mango les habla Diego Allenilla me acompaña Leo Aldani tenemos un superinvitado un invitado que además queremos mucho un gran gran amigo de hace muchos años y es el superescritor Diego Arroyo correcto no es escritor es periodista no Diego si yo siempre prefiero que me presenten como periodista pero cuando estoy entre periodistas prefiero que me presenten como escritor ya yo he visto que has hecho la corrección en varias oportunidades y vengo yo y te presento como escritor no bueno lo que es verdad es escribe maravilla y además eres un queridísimo amigo eso si no lo vas a negar eso es verdad es verdad eres mi tocayo más querido mostra pues mostra pues mira Diego tenemos aquí invitado en el programa en este arroz con mango para hablar un poco sobre los libros que han sido adaptados a películas si es un super tema porque además que está como muy de moda o sea siempre da cierto interés mayor cuando uno sabe que o es una historia basada en la vida real lo que estamos viendo en el cine o que detrás hay un libro que precede la historia porque entonces luego empiezan a surgir si ya te has leído el libro las preguntas de bueno este es que faltó tal cosa porque no metió esta otra o que bien resolvió esto y si no la curiosidad de leerte el libro luego de que ves la película para ver si el libro es tan malo o tan bueno como la película haya sido o a veces cuando logra cumplir con 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 las tres cadenas que sea basado en hechos de la vida real luego llevado un libro y luego el libro que se haga la adaptación en el cine podría cumplir como que ese escalón y sería más interesante claro por ejemplo hay un caso que me viene ahorita a la mente a sangre fría el reportaje que escribió Truman Capote sobre unos asesinatos de una familia terrible en los Estados Unidos él escribió el libro que es uno como una de las grandes novelas y de las grandes obras del nuevo periodismo y luego eso se ha llevado al cine entonces cumple con esas tres con esas tres instancias ha estado basado en hechos reales luego ha sido vertido el libro y finalmente llevado a la gran pantalla bueno que es lo que también pasó con esta serie que hemos recomendado muchísimo aquí en el programa que es honor los poco ortodoxa basada en hechos de la vida real luego ella misma escribió una autobiografía que es la que estamos disfrutando en esta miniserie que es triunfadora no sé si la vi exacto sí 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 la vi sí sí exacto o sea hay mucho hay muchos casos así tienes toda la razón y es súper súper interesante porque es que claro hay vasos comunicantes no solamente entre todas las artes sino entre todas las artes y la realidad este y es fascinante la manera como eventualmente ellas pueden cruzarse unas con otras luego están casos por ejemplo que tú dices bueno a lo mejor no estuvo basado en un hecho real ¿no? en una historia propiamente dicha pero que son historias que reflejan muy bien situaciones de una comunidad por ejemplo pensaba ayer cuando estaba tomando como unas notas para esta conversación esta película Brokeback Mountain que es basado en un cuento de una escritora este Annie Prokes y bueno eso refleja una realidad yo no sé si estos dos personajes existieron realmente pero son como arquetipos de una situación que vivía mucha gente en esa zona de los Estados Unidos en aquel momento entonces eso hace que sea más interesante aún y la adaptación es buenísima yo leí el cuento después de que vi la película y la adaptación es extraordinaria lo único que por supuesto Hollywood puso muy bonitos a los protagonistas que no eran tan bonitos en el cuento pero eso ya es como normal ¿no? es muy raro la verdad sobre todo cuando uno lee un libro Diego que uno bueno puedes tener una descripción súper amplia de los personajes pero al final tú te creas el personaje físicamente en la cabeza y de repente vas en la película con algo que fuese tan ajeno a lo que tú te imaginabas totalmente o que pasa al revés que de pronto ves una película y entonces luego lees el libro y es imposible que te imagines al personaje de otra manera sino como ya lo viste en el cine porque es que la imagen la tienes en la cabeza mira qué buen punto ese que acabas de poner Diego ese punto me parece súper bueno ahora a ti que te parece que es mejor leer primero el libro y luego ver la producción audiovisual si es que sale o al revés primero ver la película para que ya tú le pongas cara voz y personalidad a estos personajes oye oye es que no lo sé porque como te digo me parece como bien de cualquiera de las dos maneras que me ocurra puesto que soy capaz de disfrutar tanto un libro como de disfrutar tanto una buena película me ha pasado que de pronto he leído un libro y veo una película y me decepciona y me ha pasado también que veo una película y me parece extraordinaria y luego voy a volver al libro y digo bueno que el cineasta le dio un vuelco a este libro que era una pacotilla y luego ocurre que hay coincidencias que me parecen el libro tan bueno como la película por ejemplo Muerte en Venecia que es una película de Visconti que es basada en una novela de Thomas Mann que es como un clásico la película es tan buena como como el libro pero por ejemplo El Señor de los Anillos por decir por decirte algo lo que pasa es que es un son unos libros tan oceánicos son tres tomos increíbles y la descripción de Tolkien el autor son tan extraordinarias que solamente yo creo que Peter Jackson llevando esas imágenes de Nueva Zelanda que son espectaculares te pueden cautivar como la narración y sin embargo me sigue pareciendo que la narración es mejor que la película Una yo me llevé también bueno experiencia así con la que tú estás contando por ejemplo La Fiesta del Chivo a mí me pasó con La Fiesta del Chivo que te gustó más la película o el libro el libro claro sí 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 bueno es que es muy difícil sobre todo cuando es un autor así te voy a decir algo autores ajá dime cuando un libro es exactamente cuando un libro es tan fuerte en la literatura digo llevarlo a películas hay como libros como un poco más fáciles de llevar a Hollywood que parecieron que fueron escritos para después adaptarlos ¿no? sí 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 totalmente es que tienes que ser un gran artista para poder llevar un libro tremendo al cine sin que se te caiga de las manos o sea tú tú ves Troya por ejemplo que es una película malísima o sea que no sirve sino para verla los domingos y disfrutar de aquella estética como tú sabes ¿no? en cine millonario perfecto ajá pero eso no tiene nada que ver con Homero o sea nada que ver o sea incluso es una vulgarización de Homero pero no siempre pasa vamos a ver Jane Austen que es una una escritora que se lee muchísimo bueno yo no sé cuántas veces se ha versionado Orgullo y Prejuicio tenemos en la cabeza Keir Knightley trabajando en esa película y ahí tú te das cuenta de que bueno sí efectivamente es un libro un poco más fácil de llevar al cine puesto que trata no solamente temas románticos y de una época muy particular del lugar donde ocurren todos los hechos sino que hay líneas argumentales que se pueden desarrollar como bastante bien cinematográficamente hablando claro sobre todo sabiendo que el recurso o el tema de la época es diferente porque hay películas o hay libros que se llevan a película y el tiempo o el espacio puede ser hipotético el tiempo también pero fíjate esa película de la que estás hablando Orgullo y Prejuicio fue una película que se estrenó una película del 2005 pero está basada en un libro de principios de 1800 nos vamos a 1813 entonces la lectura que se le puede dar en espacios es completamente diferente porque bueno en todo en vestuario en dirección de arte y a veces uno se la imagina de una manera creo que pasa en todo pero cuando nos vamos a época creo que puede pasar aún más miren hablando yo por acá tengo ya va aprovechando que estoy aquí en casa llego aquí en la biblioteca yo acá tengo un mira estos son unos libros que yo me empecé a leer es una trilogía de un escritor sueco que se llama Sting Larsson él sacó este libro que se llama una novela negra que se llama Los hombres que no amaban a las mujeres luego me empecé a leer el segundo el tercero no me lo he terminado ya lo tengo ahí parado de esos libros que uno tiene pendientes pero este libro Los hombres que no amaban a las mujeres tuvo un par de versiones en películas yo vi la americana que era la chica la chica del dragón tatuado no vi la sueca y te voy a decir no es que no me haya gustado la película que vi de la versión americana por supuesto las calles que ellos muestran no son las calles que yo me imaginaba porque además la historia se desarrolla en Estocolmo yo conozco Estocolmo entonces llegó como para sacudirme y decirme Leo no pienso que tú conoces de la ciudad o el edificio que tú te imaginabas disfrútala y punto y me pareció una buena película pero muy diferente a lo que yo había leído claro es que es lo que te digo la imaginación a veces no coincide tu propia imaginación no coincide con la imaginación que finalmente el cineasta te trata no de imponer sino de invitarte para que tú participes de cómo él se imaginó eso que ya tú te imaginaste o sea sustituir tu imaginación por otra imaginación de otra persona es complicado y sin embargo a veces se logra extraordinariamente bien por eso te digo que tienes que ser un súper cineasta para lograr cautivar al público sobre todo que ya conoce el libro que él está llevando a escena o sea llevando a la escena a la escena cinematográfica estamos conversando con Diego Arroyo Gil mi querido tocayo que ya ha escrito Diego tú has escrito seis biografías si no me equivoco siete siete creo que son siete siete yo conozco a Diego desde hace por lo menos seis desde hace seis libros por lo menos exacto tú has escrito bueno la vida de Sofía Inver Nelson Bocaranda Osmel González y son vidas de película son vidas de película son vidas extraordinarias si tuvieses que coger un libro cuál crees para adaptarlo a película que yo creo que eso va a venir yo creo que eso va a venir en algún momento de hecho ya lo tienes adaptado a teatro cuál escogerías tú bueno Sofía claro el de Sofía sí aunque yo pienso que de todas maneras hay un episodio en la vida de Nelson que se puede llevar al cine hay varios pero hay uno en particular pero no voy a decir cuál es hay un intento de golpe de estado cuando Consalvi quedó de presidente encargado cuando era ministro de relaciones interiores de Luciche en el año 88 en octubre que fue la llamada noche de los tanques que es impresionante ese episodio yo creo que eso se podría llevar al cine perfectamente porque siempre se tiene como un antecedente de los sucesos que ocurrieron en 1992 luego la infancia de Osmel y la llegada a Venezuela a Maracaibo y la entrada a mi Venezuela antes de que él se convirtiera en el presidente de mi Venezuela me parece que eso es también una película pero claro Sofía es que Sofía es Sofía pues entonces como ya lo he visto en teatro como ya lo he visto en teatro creo que funcionaría muy muy bien en cine y Margot bueno Margot yo creo que ya tiene sus dos películas y hay que dejar tranquila con sus dos películas yo estoy seguro que eso bien Diego se nos acabó el tiempo sí pero ya va Diego dame Diego Vallenilla dame un chance que fastidio el tiempo que es tan corto y la conversación está tan buena que ya nos tenemos que despedir que mira un segundito que casualidad hablando de Sofía Inver y su adaptación la señora Inver y su adaptación a teatro tenemos aquí en este programa a Diego al escritor del libro y a uno de los actores en el teatro claro es que a eso iba a eso iba porque quería bueno antes que me regañen te dejo para que despidas a Diego con esto que vas a decir ok Diego bueno primero te hemos visto muy activo en las redes sociales diciendo que tus libros los podemos encontrar en plataformas digitales tú los envías vamos a aprovechar la entrevista para que tú digas cómo los podemos leer bueno me tienen que escribir a mi correo electrónico diego arroyo gil arroba m e punto com diego arroyo gil arroba m e punto com gracias a la editorial Planeta estamos mandando yo mismo respondo los correos los links para descargar la señora Inver o la sal de ayer que son las memorias que escribí sobre Margot de Nasserrat que recogí de Margot de Nasserrat mi libro más reciente ustedes me escriben a mi correo y yo se los envío le envío vale buenísimo y como tú eres un escritorio un periodista importantísimo en algún momento tu historia se contará y en parte de esa historia tiene que decir que el primer actor en tu vida que te interpretó fue el igualdad yo tengo que aparecer por alguna parte tengo que aparecer ok si se hace la película de Sofía espero que actúes en ella vale Diego como te ubicamos en las redes a arroba Diego Arroyo Gil sencillito en Twitter y en Instagram te queremos mucho Diego yo a ustedes chao seguimos con más este Arroz con Mango nos aparten por aquí por Onda la Superestación Arroz con Mango se escucha desde casa por Onda la Superestación este programa se llama Arroz con Mango se transmite a través de Onda la Superestación acá a través de la 107.9 pero gracias a la tecnología y el mundo 2.0 nosotros podemos escucharnos en el planeta entero a través de Onda la Superestación punto com y además tener invitados triunfadores que puedan compartir con nosotros una conversa muy agradable nosotros en este momento nos vamos haciendo un vuelo de cuarentena a los santos para conversar con Eloisa Maturén ella es periodista actriz bailarina ustedes no saben lo contento que nosotros estamos de poder tener este contacto con ella porque es muy talentosa y todas las facetas en las que se ha desarrollado ha logrado destacarse muy pero muy bien así es que bueno aplausos desde la distancia para ti Elo gracias por estar con nosotros no por favor yo encantada además bueno ustedes saben que Onda es también mi casa así que cada vez que me dicen una entrevista en Onda yo que sí feliz feliz de estar bien ¿qué tal tus días Eloís ahorita con todo el tema de la cuarentena en Los Ángeles? pues bien yo siento que por supuesto días mejores que otros es un poco como una montaña rusa de emociones y de situaciones pero siento que dentro de todo pues ha sido muy positivo para mí estoy muy agradecida y bueno una de las cosas que surgió de esta cuarentena es justamente de lo que vamos a hablar hoy que es el programa que se me ocurrió para hacer en YouTube que se llama La Rocolera así que bueno eso me tiene muy contenta la verdad porque ha sido una aventura muy divertida bueno y nos encanta lo hizo porque además mucha gente se ha inventado podcast mucha gente está haciendo live pero tu idea nos encanta porque está llena de música además es un poquito como explorar la vida de la gente a través de sus canciones preferidas ¿verdad? pero ¿cómo fue más o menos? bueno tú eres súper musical pero cuéntanos más o menos cómo llegaste la idea fíjate que a mí esto se me ocurrió hace unos meses se me ocurrió como en enero porque tengo un gran amigo que es un actor y dramaturgo venezolano que se llama Osvaldo Machio con el que siempre me comparto música ¿sabes? qué sé yo nos escribimos ¿cómo estás? bueno más o menos entonces él me manda ta 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 metralleta de música y ¿cómo estás? feliz ta 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 metralleta de música entonces yo dije qué loco el poder de la música qué maravilla esa capacidad que tiene ¿no? loquísimo bueno de hecho yo te digo Eloisa que con el proyecto que estás desarrollando me da envidia que no se me haya ocurrido a mí ese programa está demasiado chévere está muy chévere entonces en ese proceso de compartir música con Osvaldo yo dije sería tan bonito hacer esto para que la gente lo vea ¿no? y luego pues también obviamente inspirado en nuestro gran César Miguel Rondón que una vez me hizo una entrevista que se llamaba El soundtrack de tu vida y ves una de las entrevistas más bellas que he hecho en toda mi vida porque era justamente como un recorrido a lo largo de tu vida a través de la música entonces como un poco tomando mi experiencia compartiendo música con mis amigos y esa inspiración de nuestro César Miguel empezó la cuarentena y yo y mi primer impulso fue ¿cómo puedo hacer yo para compartir con la gente esas cosas que a mí me han mantenido como ¿sabes? conectada con la tierra como sin volverme loca y bueno nada dije vamos a hacerlo en cuatro días monté la rocolera fue así violento chuste una preguntita llevas 11 si no me equivoco llevas 11 capítulos de los cuales hemos visto casi todos si es que hemos visto todos cantas además personajes muy distintos unos de otros María Gabriela Faría George Harris María Cacén Brum Elba Escobar ¿con cuál de ellos musicalmente te has sentido más identificada y por qué? bueno por ejemplo con George Harris que es uno de mis mejores amigos de la vida obviamente tengo una conexión que tiene que ver con todo lo que hemos vivido juntos y siempre en esas vivencias ha habido mucha música pero creo que de estilo musical con uno de los que más me he identificado es con Mauricio Barcas el percusionista de los amigos Invisible porque a él le encanta la salsa y el rock entonces es un poco como tiene que ver con mis raíces yo soy muy de salsa muy de música latina pero también tengo como otra parte anglo también un amigo mío al que le hice una entrevista que es un cantautor venezolano que vive aquí en Los Ángeles también escritor para series Netflix y bueno estas cadenas de streaming se llama David Mazzarri con él también tiene como mucha identificación musical o sea que yo diría con esos dos personajes ha sido oh y el programa con Jean Marie por supuesto porque tenemos la misma edad entonces era como cuando no sé qué cosa sí yo también entonces fue muy divertido eso Mira Elo tú sabes que yo bueno no tengo el conocimiento musical que tú tienes pero yo agradezco mucho la música de hecho acostumbro siempre decirle a las personas sobre todo en estos momentos tan difíciles que para que sean más llevaderos porfa pongan música la canción con la que ustedes más conecten de hecho invito siempre a hacer un ejercicio a que el teléfono celular cuando tú colocas la alarma para despertarte sea una canción que haga que tú estés feliz total me parece que es un excelente ejercicio para comenzar el día y no haya razón para que no tengas la felicidad garantizada ¿no? y quisiéramos saber cuáles son esos temas rocoleros para ti se voltea la tortilla ahora tú eres la invitada y queremos que compartas un poco estos gustos musicales ¿con cuál comenzaríamos? ok si me preguntas ¿qué canción inmediatamente me pone de buen humor? yo diría Here Comes the Sun de Los Beatles esa canción es como enseguida me pone como todo va a estar bien entonces esa es la canción que tú ponerías de alarma como dijo Levorita esa será tu canción para despertarte sí absolutamente ¿y a qué época de tu vida te traslada? Elo la verdad es que es algo bastante reciente yo me he conectado con los Beatles en los últimos cinco años es decir es algo que ha estado como recurrentemente en mi vida pero yo nunca escuché los Beatles de niña por ejemplo en mi casa nadie escuchaba los Beatles no era una cosa con la que yo crecí sino fue fue por el contrario una elección yo dije mira ya va dame un segundito si los Beatles son este fenómeno yo necesito conectarme con esto y empecé a escuchar los Beatles y llegué a los Beatles por George Harrison porque George Harrison yo practico meditación y George Harrison era una de estas personas que decía por favor meditemos entonces llegué a la música de los Beatles a través de él y justamente Here Comes the Sun la compuso George Harrison de hecho todas mis canciones favoritas de los Beatles son de George Harrison vale pasemos a otro tema ¿cuál sería el siguiente? ok fíjate que la cuarentena me ha dado por volver a escuchar boleros yo amo los boleros son de esas cosas que por supuesto no tienen nada que ver con la época en la que yo nací y crecí pero a mí me crió mi abuela y mi abuela escuchaba boleros en mi casa entonces hay un bolero de Héctor Lavoe Héctor Lavoe comenzó su carrera artística como cantante de boleros y este bolero se llama Tus ojos y es una de mis cosas favoritas o sea ya tú sabes los boleros no son para ponerse contentos sino todo lo contrario son para agarrar el puñal pero pero no sé me hacen me hacen sentir cosas yo no sé muy bien cómo explicarlo es como si de alguna manera yo hubiese vivido esas épocas yo hubiese podido vivir en los años 50 y hubiese estado en uno de esos salones de baile con la orquesta en vivo y hubiese estado con alguien bailando ahí un bolero pegadito no sé por qué pero yo siento esas cosas entonces esa seguiría mi segunda canción y hablando de boleros hablando de boleros una de tus invitadas fue Eloa Escobar sí no esperabas que viniera con un repertorio bolero ¿verdad? y te sorprendió ¿verdad? te sorprendió totalmente de hecho tú sabes que yo al final del programa les pongo una canción a mis invitados y entonces yo estaba con mi productor ¿qué le ponemos a Elba? y yo bueno vamos a ponerle un bolero desgarrador pero al final le puse otra cosa menos mal qué bueno yo recuerdo mira cuando yo estaba chamo cuando estaba niño y vivía en Barquisimeto creo que con mucha inocencia me pegaba a música que escuchaban mis papás no considerándolas mis favoritas pero me las aprendía y recuerdo que una vez no sé por qué no reconocieron un disco de acetato o era caseo ya existían CDs recuerdo que estaba niño sacaron un disco José Luis Rodríguez con los panchos y esos eran unos boleros sabrosísimos que todavía los escucho y los escucho muchísimo voy a buscar ese disco porque tú sabes que José Luis Rodríguez también empezó su carrera artística cuando tenía creo que 16 años empezó súper chiquito y él cantaba cantaba boleros y parece que José Luis Rodríguez cantando boleros en aquella época escuchando los cuentos son épicos porque obviamente tiene una voz muy especial y con ese look y aquella cosa porque obviamente el bolero también habla de sabes tiene mucho que ver con el romance y con toda esta cosa como muy tú sabes muy sensual entonces pues y utiliza mucho la poesía como recurso para es bello es bello pero bueno posiblemente la juventud hoy no conecte tanto sin embargo bueno es el ejercicio sobre todo si son amantes de esta música perdón que te interrumpa fíjate que fue súper interesante cuando Luis Miguel hizo sus discos de boleros porque sabes como que le dio un nuevo aire y un montón de gente que jamás había escuchado la puerta se cerró detrás de ti y empezó y que ay mira esto me gusta entonces yo siento que hay géneros y estilos musicales y como historias de cosas que han pasado en la música que están que están hechas para volver una y otra vez también han pasado últimamente con Natalia Lafourcade que también ha hecho varios discos ella hizo un disco en homenaje a Agustín Lara que es una joya se los recomiendo para los que están escuchando de verdad es una maravilla de disco y creo que tiene que ver con una reinterpretación de esos temas que que son tan poderosos yo creo que es música que siempre va a estar ahí de alguna manera mira ya casi el tiempo se nos termina pero hablaste de Natalia Lafourcade me encantaría también poder recomendar un disco de Natalia Lafourcade que tiene creo que dos ediciones que es un homenaje al folclor latinoamericano eso es bellísimo no sé si lo has escuchado pero sigue la pista ya para despedirnos un último tema Eloisa el último tema sería Starman de David Bowie y esto tiene que ver con mi hijo porque a Martín mi hijo Martín que tiene nueve años le encanta David Bowie es así como David Bowie entonces cuando estamos aquí en la casa siempre no sé una vez a la semana hacemos una sesión de baile nos ponemos a bailar y ponemos un montón de música y siempre empieza por David Bowie entonces ha sido muy curioso porque yo yo he redescubierto a David Bowie a través del gusto de mi hijo qué maravilla qué buen gusto que Martín sí pues sí ya tú sabes Luisa yo te quiero dar las gracias bueno por el tiempo pero además por tu super plan de la rocolera verdad que lleva alegría que hace que yo creo que ha hecho esta cuarentena un poquito más a menos qué bello yo estoy muy contenta de poder compartir esto con ustedes y por supuesto quiero que ustedes dos sean mis invitados en la rocolera así que vayan pensando vayan pensando en esos temas eso va a pasar no te creas yo viendo los capítulos yo voy respondiéndome todo todo sí 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 ya tú tienes tu lista lista no pero listo si quieres somos el programa ya me encanta yo no la tengo lista pero la tendré porque dicen Rani estoy saltando y este proyecto me encanta como lo podemos ver haz la invitación para que te vean te escuchen todo bueno me pueden seguir en Instagram y allí tienen toda la información mi Instagram es elomat1 o en el canal de YouTube Eloisa Maturén ahí tienen todos los episodios y ahí también estamos colgando las listas porque me estoy haciendo unas listas en Spotify con todas las canciones de todos los invitados porque me parece chévere que la gente también pueda como ponerse a explorar esas otras cosas que de pronto no conocía a través de los estilos de las personas que admira hay algo muy interesante de La Rocolera tenemos ya hemos grabado 13 programas y en los 13 programas por lo menos 11 de los invitados han recomendado Juan Luis Guerra así que definitivamente Juan Luis Guerra es así como ¿sabes? una coluna con barajitas repetidas absolutamente que es una herida que sea él por supuesto sí 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 qué chévere qué lindo bueno nosotros vamos a una pausa Elo te mandamos besos y abrazos llenos de mucho amor desde la distancia gracias mira yo desde aquí veo un pedacito del Ávila ¿ok? y ese Ávila desde la distancia te manda besos y abrazos y te dice que está muy orgullosa de ti ¿ok? me vas a hacer llorar cuídate esto es arroz con mango a través de onda la super estación arroz con mango se escucha desde casa por onda la super estación al inicio del programa estuvimos hablando de un proyecto que se llama ¿qué quisieras? que está llevando a cabo nuestro queridísimo Diego Vallenilla en su cuenta en redes sociales lo pueden ubicar como arroba dieguísimo pero para las personas que apenas se están incorporando Diego resúmenos ¿de qué se trata este proyecto fotográfico? rapidito aquí les voy a contar es una serie que estoy haciendo de retratos de gente en su casa ellos se asoman en las ventanas se asoman en los balcones y me cuentan qué quisieran en estos días de cuarentena es un retrato que yo hago a distancia la gente ellos en sus casas y yo afuera pueden ver el resultado en mi cuenta dieguísimo para que lo entiendan un poquito mejor bueno y para que la gente entienda un poco los mensajes que se están enviando queremos conversar con alguno de los de las personas que fueron retratadas el primero con el que vamos a conversar es nuestro queridísimo pana Orlando Ruggiero él es nadador olímpico ganador de medalla de oro en los 25 metros mariposas y cuarto lugar en 50 metros libres en juegos mundiales de los juegos olímpicos especiales 2019 en los emiratos árabes Orlando que está en contacto con nosotros desde la distancia porque él está en su casa por supuesto guardando la cuarentena y lo queremos saludar Orlando buen día ¿cómo estás? Epa me leo me pala mi hermanito mayor eso y nuestro y nuestro y nuestro querido amigo y el que yo y el que yo conocí es Diego eso ¿cómo estás Orlando? ¿cuándo? Está bien campeón mira Leo antes de hacer eso yo ya yo ya hablé contigo ayer y le salí contigo y me salí perfecto yo también me voy a hacer igualito como ayer ok bueno cuéntanos entonces ¿cómo fue la experiencia de ayer? ¿qué fue lo que tú preparaste para decirnos esta experiencia participando en el proyecto que quisieras? ya va primero que este la cuarentena queremos salir a trabajar a ver todos los amigos y y a ver a la conejita especialmente para ella y a mi novia cuéntanos quién es la conejita la conejita es mi novia y estoy comprometido con ella y mi sueño es casarme con ella para amarla respetarla y quererla eso muy bien ok entonces dentro de los retratos que hizo Diego Orlando ayer en su cartel puso ver a mi novia ok eso es lo que tú más quisieras ahorita en cuarentena es ver a tu novia así es y ustedes ¿cuánto tiempo tienen de novios Orlando? once once años once años oye y yo te dije ayer Orlando y ayer cuando te tomé la foto me contaste tu deseo es ver a tu novia eso fue lo que me dijiste a la conejita como tú la llamas pero también quieres ver a tus amigos ¿verdad? y también quieres a tener los amigos de ABC de ABC exactamente y también quieres ir a trabajar ¿verdad? igual que mucha gente ya quiere volver a su trabajo todo todo está en la calle queremos salir a trabajar y a hablar hacer natación hacer ejercicios que es lo más importantísimo para todos queremos salir por eso que esta es la cuarentena queremos salir por eso Orlando al principio cuando te presentábamos decíamos que eres atleta además has representado a Venezuela en las Olimpiadas Olimpiadas Especiales cuéntanos ¿cómo fue la experiencia? experiencia me suena esa palabra me suena ¿cómo la pasaste? buenísimo lo pasé bien me sentí feliz estoy orgulloso por mis medallas y conocí lo más y lo que yo conocí allá Abu Dhabi es el torre lo más alto de Abu Dhabi del mundo te gustó mucho ¿verdad? eso es lo más de allá dale mire aprovechando que tenemos a Orlando y estamos hablando de este proyecto fotográfico que está realizando Diego arroba dieguisi con redes sociales síguenos para que tengan ganas de seguirlo de una porque fotografía además el país de una manera muy bella sabemos que él dice que lo realmente importante en estos momentos sabemos que es por supuesto la salud pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos deseos personales ¿no? de hacer cosas hay gente que tiene ganas en este momento de ir a la playa otros de ver a sus hijos otros de abrazar otros de bueno tantas cosas la respuesta de Orlando fue ver a mi novia cuando veas a tu novia Orlando ¿qué le quieres decir? ya para cerrar para cerrar ok yo a mi novia yo lo quiero mucho y la amo y lo voy a respetar de toda la vida pero el resto de mis días y queremos a ver ¿cómo se llama tu novia Orlando? se llama Andreina Andreina bueno nosotros desde acá queremos mandarle saludos besos y abrazos Andreina y esperamos que ese deseo que tú tienes en esta cuarentena se cumpla muy pero muy rápido Orlando te queremos mucho Arroz con Mango se escucha desde casa por Onda la superestación bueno nosotros continuamos con más de este Arroz con Mango que se transmite a través de Onda la superestación y yo sigo desde mi hamaca que me voy a imaginar esto me parece una locura pero sabroso no me puedo quejar en la parte anterior para las personas que apenas se incorporan al programa comenzamos a conversar acerca de este proyecto triunfador que ha estado desarrollando nuestro queridísimo Diego Vallenilla arroba dieguísimo y estuvimos conversando con Orlando Ruggero pero ahora vamos a hablar con otra persona que también forma parte de este proyecto de hecho fue lanzado en el primer post que hizo Diego y yo quiero que sea el mismo quien lo presente además es un super honor porque es un amigo muy querido pero bueno rapido cuando yo estaba pensando en la gente que quería retratar sin duda entre los primeros estaba el gran Luis Vicente León ¿cómo estás Luis? oye feliz de estar aquí feliz de primero de estar aquí con ustedes dos ahorita pero además feliz de haber estado ahí invitado en ese super proyecto tuyo que siempre es creativo diferente inteligente me encantó me parece una super idea y además lo único malo es haberte tenido en casa ahí como echado para afuera desde el jardín no te ofrecieron ni agua ni agua ni agua Luis Vicente Luis Vicente era un amigo muy querido además es un super anfitrión yo ahí en casa de Luis muy rápido y bueno me quedo me tiene que botar además como dice Luis como buen mañana pero esta foto fue todo lo contrario esta foto fue desde la ansia había un espejo perdón un vidrio de separación matas lesbos ni nos saludamos nada nada pero de verdad que es super me ha encantado además he seguido todos los todos los pedazos o las etapas son como a ver es como las series yo no sé cuántos capítulos y cuanta temporada cuanta temporada por ahora es la primera temporada y ya llevas no sé qué cinco capítulos Luis todavía no se sabe si es una serie o una miniserie exacto exacto para hablar un poco acerca del contenido que se está desarrollando Diego en su post y en su contenido dice que bueno sabemos que en estos momentos lo realmente importante es la salud pero eso no quiere decir que nosotros como seres humanos no tengamos otros deseos hay uno que quiere ver a la novia o que quiere ver a sus hijos otros quieren playa tu mensaje fue pasar página y empezar de nuevo ¿en qué consiste este deseo? ¿qué es lo que quieres realmente tú con esto? mira yo creo que el tema fue como las primeras dos semanas de aislamiento que por cierto fue el más importante para mí porque en verdad no salimos creo que no salimos entre otras cosas porque yo acababa de regresar en el último vuelo que entró a Venezuela y venía de una operación de apendicitis que me agarró de emergencia en Medellín y me tuve que regresar antes de que me dieran de alta fue todo un todo un show pero además entonces claro me daba miedo agarrar coronavirus recién operado tenía sensibilidad y no salí para ningún lado eso fue una de las dos semanas más horrible porque yo me pasé las dos semanas como analista que soy que es mi trabajo pensando primero en todo lo que estaba perdiendo si de entrada me reconozco culpable además me importaba horrible las conferencias que no podía dar primero porque no podía estar en lo que me gusta hacer pero también estaba sacando cuenta o sea cuánto estás perdiendo la oficina cerrada y tienes que pagar a los trabajadores la caída en la bolsa es decir todo era así como se te va agrandando la cabeza haciendo contabilidad de pérdidas de pérdidas de oportunidades pérdidas de dinero y además luego además buscabas el futuro y te conseguías con que bueno ese futuro también es un futuro complejo difícil con la gente afectada las empresas cerradas el país muy deprimido entonces claro la cabeza era cabez más grande y más grande y resulta que a las dos semanas me ocurrió algo importantísimo para mí en este proceso y fue que bueno tuve contacto con un grupo de una conferencia en e-conference habían varios alumnos de la universidad y claro yo empecé a trabajar todo el tema de escenario la situación del país etcétera y cuando termino uno de los alumnos me dice mire bueno profesor pero claro para ustedes es menos grave que para mí porque usted al final de cuenta ya ha hecho carrera tiene recursos tiene un nombre bueno ha construido sus reservas económicas difíciles para nosotros que estamos nuevos que somos jóvenes que estamos empezando entonces claro ves el mundo con mucho más dificultad y la verdad responderle a él me resolvió mi propio dilema y mi problema él me hizo feliz sin saberlo pero no por lo que él creía no por lo que había hecho sino porque me di cuenta de algo muy importante todo lo que tú hayas hecho ya no es importante todo lo que tú tengas ya no es el tema central es decir lo importante es lo que tú vas a construir ahora vivir una nueva realidad un mundo que ha hecho una ruptura que no es la primera vez si tú miras la historia la historia de la humanidad está llena de rupturas de cambios y que hacen que la nueva realidad sea completamente distinta y entonces yo le decía a él mira sabes qué en realidad nos estábamos hablando en clave en esa en esa y compres él me estaba diciendo viejo de una manera elegante o sea obviamente él me estaba diciendo claro tú pasaste avanzaste tienes tienes tus cosas hechas y yo en cambio estoy por hacer y yo también de manera elegante le estaba diciendo mira chamito te cambio a pelo todo lo que yo haya hecho o todo lo que yo tenga básicamente te lo cambio a pelo por tus 20 años yo lo que quiero son tus 20 años para empezar absolutamente ¿a qué? con la mente fresca abierta y sin sesgos del pasado empezar a enfrentar un mundo que es nuevo que es distinto que tienes que ver de una manera completamente abierta entonces bueno creo que eso es lo que reflejaba en la pancarta del proyecto de Diego que es lo que yo quiero yo quiero borrar todo quiero borrón y cuenta nueva no me interesa ya lo que pasó antes y quiero empezar de nuevo pero además con la energía y la capacidad de entendimiento de mi alumno de 20 años sí 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 tú sabes bueno se nos está acabando el tiempo Luis qué rápido fue esto pero te comento algo muy interesante y a ti te interesan estos temas que tú sabes que me he recorrido he pateado en buena parte de Caracas he estado en Antímano he estado en La Vega en El Antillo en Baruta estoy saliendo ahora después del programa para petar bueno más o menos para recoger y tratar de abarcar lo más los mayores deseos posibles pero la sorpresa es que tú te puedes esperar que dependiendo de la zona dependiendo de la gente te puedes encontrar deseos muy distintos unos de otros y resulta que no resulta que al final los deseos son los mismos es así porque además yo me siento identificado en cada uno de los deseos de esas pancartas de diferentes personas edades estratos formas de pensamiento yo yo cada una de ellas también la tengo simplemente es cuestión de cómo tú jerarquizaste el tema cuando cuando hablas y el momento específico en el que está ahora yo cierro contando una anécdota Diego le pedí además de la foto a todos los los fotografiados que le mandaran dos líneas explicando su deseo y yo le mandé más o menos un artículo un libro Diego elegantísimo me dijo oye eso está buenísimo podría ser un poquito más corto para que me quepa porque son cuatro tres personas más mira Luis tú sabes que te pasó ahí con el proyecto de Diego y ahorita nos está pasando igual porque la producción nos dice ya cierren están hablando mucho es así es así encantadísimo hablar con usted gracias Luis un abrazo un abrazo que esté muy bien que buena onda poder conversar con Luis Vicente León en este proyecto además que creo que si Diego lo que dice es muy exacto porque uno se puede sentir muy identificado con el letrero del otro sabes lo que diga la gente en el latillo lo que diga en antímano lo que diga en en lo chaguaramo lo que diga en altamira son letreros que van a hacer que uno se identifique desde cualquier parte en la que los hayan escrito los hayan estado mandando mira buenísimo recuerden igual que el proyecto del que estamos hablando es que quisieras que lo está desarrollando nuestro queridísimo compañero Diego Vallenilla acá en Arroz con Mango así que siguen arroba diiguísimo vamos a una pausa porque nos van a matar ya venimos con más Arroz con Mango se escucha desde casa por Onda la superestación llegamos a la parte final de este Arroz con Mango les habla Diego Vallenilla me acompaña Leo Aldana estamos aquí compartiendo con ustedes desde la cuarentena llegó la parte final del programa tuvimos un programa super chévere ah Leo mira a mi me encantó la verdad que chévere poder tener contacto con personas que están desarrollando un proyecto tan cool y bueno gracias a todas las personas que nos han estado escuchando y como dijiste tú al principio del programa hoy fue un verdadero Arroz con Mango no solo por los invitados sino además por los temas que tuvimos si, si, si de hecho Diego vamos a hacer nuevamente la invitación a las personas que apenas se están incorporando ahorita a que visiten tu cuenta en redes sociales y puedan llevar el seguimiento de este proyecto que se llama ¿Qué quisieras? de los retratos que estás haciendo en estos momentos de cuarentena y bueno miren vamos a cerrar esta parte del programa como siempre dándoles algunas recomendaciones musicales o más que recomendaciones es compartiendo algunos de nuestros gustos musicales tanto los de Diego como el mío yo quiero cerrar el programa me cuesta mucho seleccionar el tema simplemente quería compartir un tema de este artista jamaiquino que se llama Bob Marley todo el mundo lo conoce y por qué quiero que escuchemos un tema de Bob Marley porque a propósito de que también hemos estado hablando de turismo el 99% de las personas que visitan Jamaica visitan Jamaica es gracias a Bob Marley quiere decir que él a través de su música hizo que el planeta entero ubicara el sitio donde él nació lo pusiera en el mapa lo ubicara en el mapa y hoy por hoy es reconocido en el mundo entonces me parece que el legado musical que él dejó con todo el movimiento rasta con toda la cultura rasta es la verdad muy 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 admirable y es por eso que quiero que cerremos el tema trasladándonos hasta Jamaica y el tema que escogí es No Woman No Pride Qué bueno, qué bueno y la canción que yo escogí para despedir el programa de hoy es una canción que me gusta muchísimo pero además fue una de las recomendaciones que escuché en el capítulo de La Rocolera que tuvo Eloisa que la tuvimos invitada aquí en el programa con George Harris y la canción es Don't Stop Me Now de Queen que como dice George Harris es una canción que en cualquier circunstancia te sube el ánimo es la canción perfecta para el que está deprimido para el que está triste para el que lo dejó la novia para el que lo dejó el novio lo que sea no hay manera que esta canción no te suba el ánimo para el que le sacó la lengua dijo George mira que buen tema Diego triunfaste con con este tema ya para cerrar el programa porque cerramos con entusiasmo presentó Arroz con Mango es el flow esta es una superproducción de Onda la superestación Arroz con Mango Arroz con Mango